Está en línea Mario Alberto Kempes, una gloria, bueno, de River, de Central, de muchos equipos de Córdoba y obviamente de la selección argentina. Mario, ¿cómo estás? Gastón Darío Romero te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo veo? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos, ¿todo bien? Siempre por el trabajo, pero sí que no también, pero bueno. No, sí, todo bien. Acabo de ver el partido de Italia-Suecia, una sorpresa más. Es un campeón del mundo que se queda fuera del Mundial. Estamos todos sorprendidos acá, la verdad. ¿Qué sensaciones te quedan después de haber visto esto? Porque 60 años han pasado desde la última vez que Italia se quedaba fuera de un Mundial, en el medio siendo campeón del Mundo, y ahora por Suecia sin su mayor figura como lo es Zlatan Ibrahimovic. Bueno, entonces tenemos que opinar que Ibra era mufa. Pero bueno, dejémoslo ahí. No, de verdad, yo creo que Italia siempre ha ido ahí, al máximo, siempre sufriendo, siempre terminando los partidos bajo el arco, agarrado por todos lados, poniendo camiones, colectivos, poniendo todo delante del área, y esta vez le falló. Le falló quizás lo que, bueno, normalmente Italia no te hace muchos goles, y hoy falló totalmente lo que es la ofensiva. A ver, pasando ahora a la selección argentina, me quedo con algunas declaraciones tal vez que surgieron en estos últimos días, hablando del compañerismo tal vez, pero por otro lado de que por haber llegado a estas últimas tres finales y por todo lo que generó, que esta selección posiblemente sea la mejor de la historia para Argentina, ¿con cuál de las dos versiones me tendría que quedar de estas declaraciones que acerca usted? Bueno, mirá, yo creo que como la mejor que yo he visto y por los componentes que tiene, por todo eso, yo creo que esta es una de las mejores, que ahora ha tenido la desgracia de no poder salir campeón, es una gran verdad. Ha llegado a tres finales, las dos ha perdido por la Copa América, el partido de la Copa América tampoco me importa mucho, sirve como para armar un equipo, digamos, una selección. Lo que importa es el Mundial, y el Mundial realmente Argentina empezó de menos a más, estamos hablando de Brasil, y tuvo la gran desgracia de equivocarse una vez y perder el partido, con tres oportunidades inmedias que tuvo Argentina y no las aprovechó. Yo creo que para algunos de estos muchachos, Rusia es el último tren que pasa, pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa. A ver, usted dice que, como está jugando Argentina, que no le tiene ninguna fe para el Mundial. ¿Qué cree que le falta a la selección? No, 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 para. Yo no le tengo fe. Yo he dicho que tal y como está jugando, te agarra una selección bien armadita, bien paradita, y te puede pintar la cara. Yo no he dicho que no le tenga fe. Le tengo fe, tengo confianza. Te estoy diciendo que es la mejor generación del fútbol argentino, porque están todos jugando en los mejores equipos del mundo, fuera del país, y está claro que es un potencial inmenso. Pero lo que pasa es que también es verdad que esa amistad que se dice que hay dentro de esa concentración, pues en la cancha no se da. Y a ver, Mario, si a esta Argentina de hoy la agarra España, la agarra Alemania, por cómo están rindiendo hoy en día, ¿qué le faltaría a este equipo de San Paoli para poder ganarle a estas selecciones de tamaña jerarquía? Le puede ganar. Tal y como está jugando, le puede ganar, porque en el fútbol no siempre gana la que juega mejor, sino la que invoca las posibilidades que tiene. Pero yo creo que Argentina tiene que buscar su juego, a ver qué juego va a ser. Porque si el juego de Argentina va a ser, tenemos la pelota y se la damos a Messi, me parece que estamos un poquito equivocados. Pero bueno, es un pensamiento mío, y yo lo digo en voz alta, que esta selección, teniendo las figuras que tienen, esas figuras se tienen que ver dentro de la cancha, no en los equipos. Argentina los necesita con la camiseta argentina. Y si lo llaman, tienen que tener la responsabilidad de cuando tengan la pelota, ellos mismos empezar a pensar lo que se puede hacer. Y no nublarse, porque tienen a Messi al lado y lo hará constantemente él. A ver, San Paoli en estos dos partidos de prueba, tanto ante Rusia como ante Nigeria, bueno, ahora ante Nigeria Messi no va a estar, pero ante Rusia al menos, probó, tanto con lo Chelsea como con algún otro jugador por la otra banda, encontrarle un socio ideal a Messi. Como vos decías, no está bueno que el equipo gire, tal vez en torno a Lionel, que se la den siempre, pero vos, de estos que están ahora, o de alguno que se te ocurra, ¿a quién ves como un posible socio de Messi, alguien que digas, este tiene que estar al lado del 10? Bueno, mira, yo creo que San Paoli está probando, está probando mucho y le queda un solo partido para seguir probando, porque ya no tiene más oportunidad de probar, ya se acaban los partidos amistosos, es que los va a tener recién cuando se vayan a concentrar para el Mundial. ¿Quién puede ser? No sé cómo van a llegar tampoco, porque de acá a que concentren para el Mundial faltan muchos meses, cómo van a llegar físicamente, cómo van a llegar de molestias, a ver cómo llegan al final del campeonato algunos que tienen que jugar prácticamente a Tamayo, la final de la Champions, por ejemplo, y eso también se complica. Pero bueno, San Paoli lo que tiene que hacer es trabajar. Ahora sí que tiene que mirar a aquellos jugadores que le pueden responder dentro de la cancha y formar un equipo que no sean nombres, sino que sean jugadores que le sirvan a él para su proyecto, porque si vas a seguir poniendo lo mismo que ponían los anteriores y fracasaron los otros o no les harían bien los resultados o algo por el estilo, volvemos a las mismas. A ver, todo lo que está pasando ahora en la novela entre Icardi, que esta convocatoria no está presente, de Higuaín, que tantas veces que la gente pedía que no fuera y ahora que lo está pidiendo prácticamente a gritos, ¿con qué te quedas de todo esto? ¿Vos lo querés a Icardi, lo querés a Higuaín, querés a los dos juntos? Yo lo que veo es que cada vez que juega uno y hace un gol, ya ese tiene que ser titular. Primero, cuando juegan y no hacen gol, son los peores jugadores del mundo. Ahora, el Kun Agüero, después de un par de partidos que no jugó, hace el gol y ya tiene que ser titular indiscutible. Es que no estamos conformes con nada. ¿Por qué no dejamos de una vez por todas dejar de probar, aguantamos el que está, darle la confianza y después empiecen a trabajar porque si vas a cambiar un talantero por cada partido porque no hace goles, van a faltar jugadores argentinos que ponen adelante. Van a tener que llamar a todos. Bien, Mario. A ver, Messi hace un par de días declaró que Brasil, Alemania y Francia son junto con España los cuatro candidatos para el Mundial. ¿Estás de acuerdo? ¿Agregarías alguno más? ¿Sacarías alguno de esta lista? Yo creo que Argentina no lo debería descartar porque es el principal protagonista, pero bueno, yo creo que también los jugadores se dan cuenta de que Argentina está pasando por un momento bastante delicado, digamos, a la hora de jugar y bueno, se están dando cuenta de que el funcionamiento tiene que ser otro para que Argentina tenga esas pequeñas posibilidades que pueda tener allá en Rusia. Que sí, no lo voy a discutir, que esas tres potencias que dijo van también. Bélgica también puede ser una sorpresa, pero bueno, ya estamos jugando a la lotería. Si jugó, voy a ganar la lotería, pero vos jugás, no. Entonces, así estamos. Es decir, esto es una lotería, depende con quién te toque y así ir pasando los partidos. Pero bueno, no hay que preserse tampoco. Hay tiempo y el que tiene que hacer las cosas bien ahora y trabajar mucho es el técnico. Hace poquito estuviste en Córdoba recibiendo homenajes tanto de institutos como de talleres y también en Rosario volviste a pisar el gigante Arroyito. Quiero saber un poquito de tus sensaciones tanto de volver a tu tierra, bueno, con el estadio que tiene tu nombre como también allí al gigante donde muchísimos recuerdos imagino debes tener en central. Lindo para ponerse los pantalones cortos y los botines pero solamente para la foto porque a jugar no podemos ya. Pero bueno, el maestro es lindo, es lindo volver cada tanto así a la Argentina, a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario y sentir todavía que lo que hicimos en el 78 algunos lo siguen bien Mario, te agradecemos por los minutos, te hago la última y te dejamos que sigas tranquilo, estabas presentando ya estoy entrando. Bien, estabas presentando tu autobiografía, quiero que me digas algo para recomendármela, yo soy lector y quiero leer tu libro, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Alguna historia tal vez? Bueno, hay muchas historias, hay muchas anécdotas y eso que yo no soy que contar anécdotas pero bueno, yo creo que según me han dicho, yo lo he leído claro, al principio antes de hacer el libro y bueno, me han dicho que es un libro que se lee fácil, que es para todo aquello futbolero que le gusta el fútbol y aquellos que no, que es fácil para explicarle yo que sea al nieto, al hijo, a quien sea, que bueno, que es fácil de explicárselo a ellos lo que dice el libro, así que bueno, si te conformas con eso, bien, y si no, te cuento alguna batallita, a ver si te entusiasma, no te la voy a contar. Perfecto, Matador, muchas gracias. Bueno, hermano. Muchas gracias y muy buenas noches para usted. Gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego.